¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo. Creo que todos ya sabréis de qué animal voy a hablar hoy, y no porque lo ponga en el título del vídeo, que también, sino porque este perro es de los más reconocidos del mundo, el Golden Retriever. Recuerda dejarme un comentario si quieres que hable de tu animal favorito. Es difícil no reconocer a esta raza o no haberla visto nunca, ya que, además de ser de la más famosa del mundo, se extiende por todo el planeta. Esta raza se desarrolló en el Reino Unido, en Escocia, sobre el año 1850. En aquel entonces se buscaba un perro cazador que no lastimase a la presa. Cazaba, sobre todo, aves acuáticas. Es por eso que el Golden adora tanto el agua. Con el tiempo, el Golden se posicionó más como un perro de compañía que de caza. Su inteligencia y su actitud amigable lo ha convertido en la tercera raza más familiar de Estados Unidos, el quinto de Australia, y a día de hoy sigue siendo el octavo perro más popular para cazar en el Reino Unido. Este perro debe su nombre a Lord Hardcore. En 1911, Charles Ward organizó el primer club de Golden y se estableció la raza en aquel momento. También se le llama Cobrador Dorado o el Tesoro Dorado al final del arco iris. La verdad es que yo prefiero llamarlo por su nombre, aunque cada uno en su casa que le llame de la forma cariñosa que quiera. No hace falta que os describa mucho el color del pelo de Golden, pero como ya sabéis, y además el nombre indica y estáis viendo, tiene un precioso manto dorado y muy denso. Su pelaje es el típico que posee esta raza de perros y se distingue de otros retriever. Su manto es doble, la parte interna tiene un pelo denso e impermeable, y la parte exterior de su pelaje es liso u ondulado, cae pegado al cuerpo y es firme. Hay que cepillarlos habitualmente para mantener su pelo en buen estado, sobre todo lo deberemos hacer en su época de muda de pelo. Ahora sí, este perro durante todo el año suelta mucho pelo. No hay que bañarlo con mucha frecuencia, solo cuando esté sucio, ya que si lo hacemos a menudo sin ningún motivo, podremos dañarle el acabo protector de su pelaje. El Golden es un perro de talla media, tiene un cuerpo más largo que alto y es bastante robusto. Su cabeza tiene una buena proporción con todo el cuerpo, y tiene un cráneo amplio pero no exagerado. Sus ojos son preciosos y de tamaño mediano. Tiene una expresión de buen achón, de perro amable e inteligente. Está bien separados entre sí y el borde del párpado es de color oscuro. El color de sus ojos es marrón intenso. Sus orejas están bien posicionadas, estando a la altura de la línea de los ojos, y le cuelgan por las mejillas. Su tamaño es mediano o pequeño. El rocico es ancho y profundo además de poderoso. Cuando cierran lo hacen con una mordida en tijera perfecta. Su cuello es bastante robusto y musculado y sin papada. Tiene un pecho profundo con costillas bien arqueadas pero sin darle forma de perro gordete. Su cola está ubicada en la línea dorsal. Es musculosa en la base y bastante gruesa. La verdad es que es difícil sacarlo en defecto físico al Golden. Además, si lo tuviera, quedaría contrarrestado por su precioso carácter. No solo conocemos al Golden por su precioso color o por sus características. Lo conocemos por ser un perro de lo más agradable, por tener muy buen carácter y por ser súper alegre. Es un perro muy confiado, dócil y sociable, y no son ni territoriales ni agresivos. Le harán una fiesta a cualquier persona que se desacerque para acariciarlo. Además de todo esto, es un perro muy inteligente. Esto facilita su entreno. Se lleva bien con toda la familia, siendo un perro con una paciencia infinita con niños y otras mascotas. Yo no estoy a favor de que las personas adquieran un perro como protección para su hogar. Para eso ya están las alarmas de seguridad. El Golden no serviría como perro guardiano de protección porque se tiraría a los brazos de cualquier extraño. Pero ojo, si un Golden intuye que su familia puede estar en peligro, sobre todo los niños, no dudarán en protegerlos. Si tu idea es tener como parte de tu familia un Golden, prepárate porque una de las pegas, por así llamarlo, del Golden, es que es muy intenso. Cuando me refiero intenso, es que no quiere parar de jugar, sobre todo cuando es joven, que parece que tenga una energía infinita. Tendrás que sacarlo a pasear, que corra, que salte, que se mete en el agua, en el barro, vamos, trata de cansarlo, aunque seguramente no lo consigas. Su gran vitalidad y bondad es utilizada para unos fitness geniales. El Golden se usa para la recuperación de niños con alteración de conducta y también como soporte para personas con discapacidades físicas. También es un gran ayudante para la policía y bomberos, e incluso como perro de rescate. Sobre el apareamiento, ya sabéis que siempre recomiendo que esterilicéis a vuestras mascotas, sobre todo para evitar enfermedades graves. La cría o reproducción de los perros tenéis que dejarlo en manos de criaderos debidamente autorizados, donde tendrán un control sobre los animales y unos estándares de calidad. La gestación del Golden tiene una duración entre 57 y 63 días. Una vez nacidas las crías, dependerán de la madre durante un mes, luego empezarán por sí mismas. El Golden goza de manera general buena salud. Tiene una esperanza de vida entre los 10 y 12 años, aunque existen diversas enfermedades, algunas de ellas hereditarias. Entre las enfermedades que podemos encontrar está el cáncer, displace de cadera, obesidad, enfermedades del corazón y algunas enfermedades comunes. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, déjame un like y si te gustaría que hablase de algún animal en particular, recuerda que solo tienes que dejarme un comentario. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Gracias.